Mamma mia Entonces final tenemos entre ACR Bomba contra ACR ATF ATF, H&M ABCD Vite de leyenda Magic Digga ACR Juegos No, no estoy Oye, ¿empezó ya? Empezamos a dar daño ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a ese hombre? Dándale corte Dándale corte italiano Grab esto ¿Puede ser amigo? Puede ser amigo ¿Qué pasó? El ganansidio Gananside Saliga Uy, 68 Ya empecé a dar alto daño Uy, coscorron Creo que le pego una... Un Will Smith Jaja Keep my wife's name I'm your fucking mouth ¿Puede ser? No, el agua no hace nada Estil Es que gana un nuevo tank Uy, lo agarró Pero no hace nada Buena, buena, buena Uy, el spacing no sale Uy, casi grab Ah, que robot ese mono, mira Uno Casi de nuevo resetea El de Unchal Ten un 6D Cuidado Uy, buena Lleva uno a nada A nada Lleva uno a... A pánico Es el Sale acá, cortale ¿Qué? Uy, me mató Siento se inventa Y falleces Falleces ¿Quién le mató una caerrana? Uno, dos, tres Cero, dos Tres Esa era la opción No encuentran corto Uno Uy, buen nail Uy, casi Era bueno el ángulo que inició Si, si, no Porque si no le pegaba el nail Uy, no Voy a buscarlo ¿Backer? No hay backer Tampoco hay el fill Hay cosca Hay, 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 hay... Hay, hay, hay... Yo veo... Veo una pelea no más respetada Uno Uy, que molosonea Ah, buen waterchurikens Into Oh... Otra vez cuponente Oh... Da una Uy, cancela a Thanos Lo canceló muy antes O sea, no lo landeó Correcto Ah... No hay grab ¿No le puedo hacer grab a ese mono maldito? No, todavía no Uy... Buen grab Into Uy, casi le pica el upper Y veo que ya está niven ya En posetaje porque agarra lo mismo ahora Por que el golpe lo puede matar a... En el indio, man Uy... 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 Ese hair que se vio, man Ese... Ese foreshadow in... De fe... No lo deje presionar No lo deje entrar al medio del escenario No... ¿Puede ser esto? Uy... Al final de Ganondas Ganondas Take Uy... Que espaciado Que espaciado Que espaciado Te fuiste Espaciado Espaciado Uy... Que buena es Mega Man De Blue Bomber O de Cyan Bomber Depende del color El macho antofagastino Barca 2 Si... Siente que he visto tantas veces este... Este enfrentamiento Con esas... Con esas esquinas Si, no... Si... Es tipico de esta Es como... No se... En la bonilla Con el completo a Lucas Este macho también Es chilepe de esto Uy... 1-2-3 Lo hizo? Corte italian No lo tenes cul... ¿Italia? El interior cut Suena para bicho Uy... Uno... Uy... Una sola Si... Uy... Casi con el metal El Dejman ahí Uy... Uy... Había hecho el offmash. Sí, lo vi. Movimiento. ¡Uy! ¡Qué buen banger! ¿Te quedas? ¡No se vendió! Sí, no atajo, tío. Es difícil de... Varias opciones tan rápidas, weón. Y no te ha castigado tratar de buscar la opción más... ...safe. En ese momento, weón, era una weón esa mente que le daba la experiencia nomás. ¡Ooooy! ¡Charo! ¡No hay capa atrás! ¡Optim! ¡Despertó con un D.P. El D.P. El D.P. del Killfighter. ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Uy! 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 ¡Uper! ¡Otro! ¡No cae en la plataforma! Estaba face jump, uno grab. ¿Es más 4? ¡Es más 4! ¡Es más 4! ¡En mili! ¡Que weón! ¡Todos los juegos menos ultimi! ¡Te creo, weón! ¡Que mierda, weón! Estoy demasiado curado. A ver, esa va bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es pesada esa hoja! ¡Es pesada esa hoja! ¡Uy! ¡Uy! ¡La mollera! Estaba cagado porque el ángulo que podría... Cualquier ángulo que se hace, se murría. Era recto esa, weón. ¡Uy! ¡Se troleó! ¡Uy! 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 ¡Qué difícil, hermano! ¡Dá un tiro a todos! ¡Uy! 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 ¡Como es que dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi lo puede hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el mequen! ¡Eso dos golpes lo mataba, weón! Literal. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Mono pesado! Tiene metal en los tobillos. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Aaaay! Ahora sí mueres Ahora sí mueres Mi bro está muerto ¿Corte de la perra? ¿Corte de la perra? MOTHERFUCKER ¿Qué? ¿Dónde está este? ¿Corte de la perra? ¿Corte de la perra? ¿Corte de la perra? ¿Corte de la perra? ¿Vos conocís Michael Kors? ¿Corte de la perra? Corte de la perra Italian cut MOTHERFUCKER Y nos vamos a Northern Cavern La etapa que no jugué en todo el bracket Es bacán esta buena etapa La caverna del norte La caverna del norte Y me enseña con el tema del ángel de una ala ¿Corte de la perra? Sí, wey Un juego de fantasía final Tengo que verlo como Nintendo Direct Española Te creo, wey Conoce nuestra nueva aventura Conoce nuestra nueva aventura Oh El Noob Strike Tienes las interacciones Si tenia el Side D pegado Al todo el counter y se lo pegó al otro El Clashboard le pega loco Es como la granada o secuerro de Snake Otra Snake No diferencia sexo ni edad Nada, es unisexo la wey Ni altura, ni corte de pelo Es universal, ni teatro político social Nada, wey La va a pegar no Uy, buen backer Uy, ese es el Wildtap Uy, no Bien condicionado de parte Bien guardiado Uy, uno Uy Uy Nice Tech Nice Tech, bro Se salvó de todo Le pegó a ese Asmash Y seguía la ventaja Si, no Seguía munichando Porque después del Asmash Puede seguir goleando Uy, nice backer Acabo de ver como el Astral del Vini Tradió y canceló El Downlord del Mega Blank Uy, que fue So broken So nasty Tres Oh, vamos por cuarto Uy, uy Uy, casi grande Nautil Backend Uy, si te quedas para entrenar a todo Uy, esas hojas que son pesadas Si, wey Nautil, un Dautil Un Dautil Si, el Dautil lo mata Lo normal es que es muy bueno, wey Bomba Espaciando, usando todos sus recursos Miren Oh Oh Estabas listo, amigo Estabas listo, amigo Estabas listo para dar 6B Pero si para arriba hay esa Me voy a decirte que la recompensa es No, era un paris directo No, no, mon Un smash cargado Si, de magna Ay Pero sabes que encuentro yo Que seguro venía ese rato Hace rato el... El paseando Tirar 6B Hace años que ya no había tirado Un tirar 6B De hecho yo cuando me di a jugar con el Nunca lo vi tirar 6B En ese momento no existía Solamente para recuperarse Y era Y era Baja, esquivas, reservas, mueves, limpio, 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 limones, metal blade, uuuhhh el tercero que se lo lleva, se me va a shilfo, si yo le vi que hizo escudo, si se hizo escudo vamos a tomar el momento, a lo mejor estaba buscando también el parry, si vi el parry puede ser la ultima de nuestro compadre bomba o puede dar la vuelta y decidir si vamos jugando perra ay, 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 no creo mucho, no creo, uuuuy, ay que buena no, estoy viendo mucho daño, mucha presión, uuuuy, no llega nada ay, sale con limones, metal blade, buena, limon, 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 uuuuy como se parry cual en este cartón, si al igual siento que ese fail no queda muy tirado, siento que es muy safe ah, el de megaman? si, el fail de megaman por lo menos tirarlo bien y caerlo bien uuuuy, que se lo lleva en el CF Smash cuidado oh no, estaba buscando algún bugger ahí, estoy seguro, weon al final uuuuy, casi de buen desde chavo te quedaste, amigo, porque era todo si, era todo no, pegamos con esa zapata si, mejor nanti uuuy, metal blade metal blade, uuuuy uuuuy uuuuuy nada, nada, nadie pega nada UUUUUUUUU no, que cofino weón, lo busco muy bien Bueno Manu, está todo a cerrar acá, menos el mec, porque el mec dijo toda la semana, no si voy a ir hermano, le voy a sacar la coche y no apareció.